Música Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9. Comenzamos. Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La mayoría de los internautas de La Voz cree que el Brexit afectará mucho a las exportaciones de Castilla y León. Tras los resultados de la encuesta semanal en la edición digital de La Voz de Medina y Comarca, se deduce que la mayoría de los internautas cree que el Brexit, como decíamos, afectará mucho a las exportaciones de Castilla y León, ya que así lo ha manifestado el 64% de los encuestados, con 47 votos de un total de 73. Por su parte, el 36% de los encuestados ha optado por responder que no creen que el Brexit afectará mucho a las exportaciones de Castilla y León. El Ayuntamiento de Medina del Campo organiza un taller de musicoterapia y las inscripciones se podrán hacer en la Secretaría de la Escuela Municipal de Música durante los días 28 y 29 de octubre, en horario de 9 y cuarto a 5 menos cuarto de la tarde. La actividad se impartirá los martes lectivos a partir del 12 de noviembre y se desarrollará en un total de 12 sesiones de 50 minutos de duración cada una. Con motivo de la celebración del Pleno Ordinario del mes de octubre, que se celebrará el próximo día 30, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Medina del Campo presentará una moción con el objetivo de incluir los conocidos como patinetes eléctricos en la Ordenanza Municipal de Circulación. El objetivo de esta propuesta es crear una normativa eficaz y eficiente que permita la convivencia entre estos dispositivos, los ciudadanos y el resto de medios de transporte. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Medina del Campo, junto a las asociaciones de vecinos Medina Sur, Barrio de Santiago y Las Claras, organizan un pasaje del terror la noche de la Víspera de Difuntos en la Villa de las Ferias. La actividad es totalmente gratuita y se celebrará el próximo jueves, día 31 de octubre, a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros. En ella pueden participar públicos de todas las edades, con la salvedad de que los niños y niñas deberán ir acompañados de un adulto para poder entrar. El acceso se realizará en grupos de cuatro personas y la recreación de la Matanza de las Brujas estará abierta hasta las 12 y media de la noche. La localidad de Torrecilla de la Orden, por sexta vez consecutiva, se queda sin comunicación en los aparatos fijos de telefónica, una circunstancia que impide a los mayores, usuarios de dicha compañía, utilizar el servicio de teleasistencia, siendo un municipio de 262 habitantes, de los cuales 56 tienen edades comprendidas entre los 65 y los 80 años y 43 más de 80 años de edad. Con motivo de la celebración del Día Europeo del Enoturismo, iniciativa instaurada en 2009 por Recebin, Rece Europea de las Ciudades del Vino, y que se celebra el próximo 10 de noviembre, el Ayuntamiento de Rueda ha convocado una actividad para el sábado 9 de noviembre. Dicha actividad consistirá en una visita a la casona del siglo XVIII, que acoge al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Más Antigua de Castilla y León, la denominación de origen Rueda, conociendo las diferentes salas y sus funciones. A continuación, los asistentes disfrutarán de un verdejo y un aperitivo en el Ayuntamiento de la localidad. El próximo miércoles 30 de octubre, a las 8 de la tarde, el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica de Medina del Campo acogerá El Espíritu del Vino y Historia del Arte y de la Cultura, una de las quedadas pertenecientes a las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Hay que destacar que en dicho coloquio literario participarán Mariano García Pásaro, Alfonso Hernández Martín y José María Lara. Y en nuestra sección de sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad y con seis antecedentes policiales como presunta autor de un delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron cuando los policías dieron el alto en el barrio de Girón, de Valladolid, a dos sospechosos procediendo a su identificación y cacheo de seguridad. Por ello, hallaron dos bolsas de plástico con unos 279 gramos de marihuana. El acompañante del detenido, que no tenía ningún tipo de documentación ni acreditó su identidad, también fue trasladado a dependencias policiales para su identificación, abandonando dichas dependencias una vez fue identificado. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. Medina del Campo se beneficiará de los 3,6 millones de euros más a los servicios sociales de ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Comienza la edición 33 del Campeonato Comarcal de Fútbol Sala de Medina del Campo. Un incendio en Palencia se cobra la vida de una persona de 77 años. El sorteo de la primitiva deja un único acertante en Burgos que percibirá 1,5 millones de euros. Los sindicatos agrícolas denuncian la escandalosa diferencia entre los precios de origen y los de venta al público. Castilla y León caen un 3% los precios industriales en septiembre. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo contará con cielos totalmente despejados, temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 5. Además, el viento permanecerá en calma. Para mañana sábado, los cielos volverán a permanecer despejados y además no se esperan ningún tipo de precipitación. Las temperaturas subirán con máximas de 18 grados y mínimas de 5, además de contar de nuevo con viento muy débil. Para el domingo, el cielo estará nublado. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 6. Se espera que el inicio de la semana comience con alternando nubes y claros. No se esperan precipitaciones y la temperatura máxima volverá a repetir la del domingo, siendo de 19 grados de máxima y de 7 grados de mínima.